Hola, vamos con la segunda receta del colectivo Tarragona en Asensia. En esta ocasión visitamos El Barqué, que es un restaurante de cocina tradicional especializado en arroces. Y vamos a ver este excelente arroz de bonito con romescu y guindilla. Nuestro anfitrión es David y para el romescu empieza friendo el pimiento choricero y el pan en abundante aceite de oliva. Y una vez listo lo tritura junto a las avellanas tostadas, los dientes de ajo pelados, tomate asado y triturado y una copa de vino blanco. Y esto lo bate bien y lo reserva. Por otro lado, ya en la olla en la que se va a servir el arroz, fríe un poco de cebolla picada y una sepia bien troceada. Y además añade una guindilla. Y David cuenta que este es el toque generacional. Sus abuelos eran pescadores y de ahí que sus padres hicieron este arroz, que fue la siguiente generación, y la tercera le añade la guindilla, el toque picante. Cuando la cebolla y la sepia están pochadas, añade el romescu y lo sofríe unos 5 minutos, siempre removiendo. Y pasado ese tiempo, incorpora el caldo de pescado, que está hecho de cangrejos y cabeza de rape. Lo deja un par de minutos removiendo y ya se añade el arroz. Rectifica de sal y lo deja haciéndose a fuego fuerte. Y por último, pasados unos 5 minutos, añade el bonito. Unos 15 minutos en total, se cubre y así el arroz se sigue haciendo y se lleva a la mesa. Fijaos que pinta. Y además todo con productos de aquí. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias!